¿Un poquitito de qué se hizo esta charla de hoy, esta convocatoria a los medios, a los afiliados? Bueno, en primer lugar agradecerles a todos ustedes por estar presentes, nosotros nos invitamos a iniciar una conferencia de prensa para explicar de forma directa cuál es el pensamiento de los trabajadores respecto de la situación económica y financiera de las cooperativas. En primer lugar, hicimos una auditoría a través de dos contadoras que contrató la organización en el laxo de algunas horas, día lunes, el mismo pasado, y con esa auditoría quedaron una serie de interrogantes que no hemos podido dilucidar y tampoco se nos aportó la comunicación necesaria de que hemos planteado aquí en la organización de que hay posibilidades de ir adelante en la situación de la gente cuántica, que podamos hacer el diagnóstico, hacer que tengamos la documentación pertinente para verificar ese diagnóstico, no ir por una preventiva de crisis, no nos parece que sea camino, y creemos además que estamos en condiciones de poder salir adelante, siempre y cuando tengamos la posibilidad de trabajar conjuntamente con el Consejo de Administración y con la auditoría externa que nos permita, después de la verificación, tomar la medida que la crisis va a tener. A grosso modo, ¿cuánto dice el Consejo de Administración que insume la cuenta suelta y cuánto estiman ustedes de la recaudación bruta de la cooperativa? Hay un tema que a nosotros nos queda mucha duda, es cuando la cooperativa establece los costos de la masa.